Otra vez se me cae la comida Está enamorado de la vista ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Un delfín! ¡Está nadando con nosotros! Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean bienvenidos al aeropuerto internacional de acá en la Ciudad de México Son las 5 y media de la madrugada y vamos a tomar un vuelo hacia La Paz en Baja California Sur Y digo vamos porque no estoy solo, estamos acá con Che Che Hola, ¿cómo están? Y también nuestro amigo Ken Ro ¡Hola! Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Espero que me hayan extrañado Sí, 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 sí Oye, ¿a qué hora te despertaste hoy? Ay, como a las 4 Sí, nosotros como a las 3, ¿no? Algo así Ay, yo también a las 3 El día de hoy vamos a viajar a La Paz, la vamos a pasar muy bien y vamos a pasear por allá Entonces, pues bueno, yo creo que están abordando, entonces ya somos los últimos Mira, está vacío ¡No! ¡Eh, perfecto! Cuídate mucho, ¿eh? Vale Bueno, vamos a viajar juntos Ay, andamos botando cosas, se le cayó Se le cayó Oigan y miren, sean bienvenidos a La Paz, la capital del estado de Baja California Sur Acá hay muchas playas bonitas, mucho marisco, de hecho estamos acá yendo hacia el hotel Pero vimos un puesto callejero que venden almejas o sopa de almejas y dijimos, ¿cómo no comer eso, no? Está muy, muy padre Yo nunca había visto un puesto callejero que vendiera eso Algo interesante también, hablando de comida callejera A los hot dogs aquí les llaman jates Bueno, vamos a ir a ver qué tal las almejas por allá Miren, estamos en un puesto acá, pensamos que vendían almejas, pero no, solo son martes y jueves Ah, es por allá Pero abren hasta la mediodía Ah, mediodía No, pero pues yo creo que nos encontramos algo mejor porque huele delicioso Huele muy rico Sí, muy, muy rico, es carne asada, ¿no? Y miren, acá tienen tortilla de harina, me están diciendo que muchos por el norte usan tortilla de harina Sí, en vez de maíz Yo pensé que solo en Estados Unidos se hacían eso, pero bueno, vamos a probarlo Ah, tortilla de harina, mira, chechete Te puedes echar todo esto que tienen aquí Pico de gallo, soya morada, pino, limón, las salsas A ver, Kenro, ¿qué opinas de la tortilla de harina, eh? No sé, el señor Taquero dijo que la tortilla de harina es la onda Sí, es la onda, eso dijo, ¿no? Wow, sí, pica mucho Uy, si le pica a chechete, sí va a picar Uh, pero huele rico ¿Ah, sí? A ver Qué emoción, la verdad me encanta la carne asada Y es difícil encontrar puestos callejeros que vendan tacos de carne asada Oigan, riquísimo desayuno, eh Yo sí puedo desayunar carne sin problema Vamos a ver, uh, ya se me está deshaciendo La tortilla está gordita Sí Ah, yo pensé que la tortilla va a estar más como que flojo, suavecito, no sé cómo decirlo Como lo que se consume en Estados Unidos Pero no, está más durito, eh Ya, 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 dale Saludcito, Pedro Oh, está muy rico Wow, está muy picante Y esas alas están picantes Está riquísimo Es uno de los mejores que he probado La tortilla de harina sí es 100% diferente a la de maíz Cuando lo masticas se hace como una masa Como así de un pan antes de cocerse Está diferente, pero riquísimo, riquísimo desayuno, oigan ¿Pero qué le faltó tu taco? Un plato que lo desvizo Le voy a lamer el plato ahorita al rato, pero bueno Muy buen desayuno Está muy rico Ya cómelo Ay, otra vez se me cae la comida Pero bueno, nuestro desayuno muy, muy rico Como a las 9 de la mañana Igualito, igualito Miren esto Estamos acá No sé si es el malecón, ¿verdad? Es el malecón Dicen que el malecón de La Paz se extiende por unos 5 kilómetros Desde ahí hasta allá Y como podemos ver a las orillas están las tiendas Por ejemplo, ahí tenemos como un bar que tiene su terraza Ay, qué miedo Y miren acá Porque vienen las ballenas en el invierno No se pueden verlos saltar Y esa es una representación, ¿no? De las ballenas Está bonita la playa, ¿no? Me gusta mucho De hecho, por allá creo que es O por allá o por allá hay una isla también En donde se puede hacer snorkeling con, ¿qué era? Lobos marinos Con lobos marinos y tigurón ballena Ay, qué padre Nunca los he visto así nadando, ¿eh? Aunque estaría padre nadar con ellos ¿Qué te parece, Kenro? Está muy bonito Siento la paz Aunque hay una obra a nuestro costado Igual siento paz del mar Sí, también, ¿no? Oigan, miren Y ya hemos venido a un mercado Para explorar A ver si hay algunos productos diferentes A lo que se encuentra Por donde vivimos Y también ya hemos rentado Una lancha privada Uno chiquitito Para que nos lleve a snorkear Y hay una playa Bien, bien bonita Donde tiene algo que se llama El hongo Es algo muy, muy famoso Y emblemático, ¿no? Sí, pero se me fue el nombre ¿Cómo se llama la playa? Balbacala... No, no Balarda 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 No haya balarda No sé Al ratito vamos a ir Está muy, muy bonito por ahí Pero bueno Vamos a tal vez comer algo rico O ver si hay cosas diferentes Por acá en el mercado Sí, ¿eh? ¿Qué es? Siempre se me olvida Miren, estábamos paseando por el mercado Pero vimos mariscos Olía mariscos Entonces dijimos Tenemos que ir a comer Porque vemos playa Huele a playa Entonces Hay un restaurante Que nos recomendaron muchísimo Entonces vamos a ir a ese Se ve bastante bueno Miren, ya hemos llegado al lugar Está muy padre Está debajo Como que de una palapa gigantesca Y todo eso es restaurante Medio como al aire libre, ¿no? Miren esto Vamos a ver Dicen que es muy, muy bueno Ah, vean esto Qué bonito Dice, es mariscos Pero sale una vaca Mariscos, el toro güero Oigan, miren Acá nos dan un caldito de camarón gratis Usualmente lo cobran, ¿no? Como a 30 pesos o algo así Vamos a ver Oh, está bien rico A mí me encantan los calditos de camarones Y también de pescado y mariscos Está bueno, ¿no? Muy bueno Y con limón, el doble Hemos pedido un molcajete de mariscos Pero nos dicen que está crudo Entonces nunca he visto algo así Vamos a ver qué tal está Dos platillos más Bueno, vamos a comer como gordos Wow, ve eso Está grandísimo, ¿eh? Se ve como un ceviche muy grande ¿Esto trae limón? Sí Sí, ya trae limón Está morrendo Ok Miren, estoy viendo que trae como almejas Jitomate Y cebollitas También camarones Se ve bastante bueno Y pulpito también ¿Qué tal si lo pruebas tú primero? Sí, sí Enrolaznos El honor, por favor A ver, te doy el molcajete Ay, Dios mío No he ido al gym Con esto haces el gym hoy Oh Wow, sí pesa Sí, verdad Pero primero déjame tomar la foto Trae el juguito hasta arriba Trae el caldito así Sí, es como una sotita Saludcito Salud Está bien fresco Man, solo a ti te dieron cucharas Yo quiero cucharas Sí, es salsa inglesa creo Ay, qué rico está Sí, está muy fresco Con limón y salsa inglesa, ¿eh? Al principio no me gustaba la inglesa Pero ahora me gusta mucho Hasta se lo echo a la pizza Ay, no, qué rico Está muy bueno Oigan, y también miren Nos pedimos una mojarra Viene bien frito Qué rico, ¿eh? Acá trae puré de papa Eso está interesante Creo que nunca me habían servido Puré de papa con pescado Pero me gusta, me gusta Y esto, Kenro se lo pidió Camarrones empanizados Parece japonés Sí, sí, es cierto Un poquito Buen provecho Vamos a comer como gordos El día de hoy Bueno, como siempre Sí, gracias Muchas gracias por venir acá Hasta para saludar, ¿eh? Sí Miren, estamos acá En nuestro hotel De hecho, estamos esperando Hasta que nos prepare la habitación Miren, hay una vista Muy, muy bonita Ahí Kenro lo está apreciando Está enamorado de la vista A su manera Lo está apreciando Hay dos camas en la habitación Vamos a tener que decir Quién duerme con quién Vamos a ver qué tal nos va Creo que piedra, pepelo Tijera estaría justo ¿Qué vas a sacar? Yo No, no te voy a decir Ok Vamos a ver qué tal Está nuestro cuartito Wow Ok Está bien fresco acá A ver ¿Quién se va a dormir? ¿En qué cama? Somos tres Yo no sé si pueda dormir tanto Porque tengo que editar Y si hay escritorio No Ya quedó Ese es el de Kenro Y si te creo que te vas a dormir ¿Eh? Haz dos o tres horas ¿No? Sí Me dormí como a las Dos y media Ajá Y me desperté a las tres y media Oye, son muy cómodas Sí A ver, pues bueno Nada más nos toca hacer Piedra, papel o tijeras Para decir quién duerme con quién Los dos perdedores Yo creo que Van a dormir juntos A ver ¿Cómo era el japonés, Kenro? ¿Qué le hacían? Ah, en japonés es Y si empatas es Y cuando gana es eso Luego es Y tienes que señalar Izquierda, derecha, arriba o abajo A su cara Y el que Está muy complicado ¿Qué tal si vamos con el Tierra, papel o tijeras? ¿En coreano cómo se dice? Kavi Baibo Vamos en coreano Kavi Baibo Kavi Baibo Kavi Baibo Ok, perdiste Yo gané El primer perdedor No, yo no sé Entonces, a ver quién duerme con Kenro Piedra, papel o tijeras Yeah Yo duermo solo Vamos a tomar una siestita ahorita Para el ratito salir en la lancha Que va a estar muy, muy bueno Nos han dicho cosas muy buenas Sobre esa playa Dicen que es una de las mejores De todo México Pues bueno Difícil de creer Vamos a comprobarlo Mientras Buena siesta Oh, qué rico Oigan, miren Ya es tiempo de subirnos A la lancha Que nos va a llevar a la isla Nadar un poquito De hecho, nos hemos comprado Los tres Unos sombreritos acá Porque sí quema el sol bastante ¿No? Está súper fuerte Sí Oigan, esa siesta de una hora Estuvo riquísima Ya nos despertamos Ya nos vamos a despertar aún más Nadando un poquito Vamos a la lanchita Oigan, miren Ya estamos acá en la lancha De hecho, está muy padre Porque yo pensé que iba No sé, rebotar el agua Y nos íbamos a mojar un poquito Pero no, miren Está como espejo Está muy, muy padre Está así como Bien, bien liso Wow Wow, miren Wow, un delfín Está nadando con nosotros Wow, qué padre Nunca había visto esto Qué padre Estaban nadando ahí Justo con nosotros Wow Sí juegan con las lanchas Sí he escuchado que hacen eso Pero wow, está increíble Miren, encontramos como si fuera Un paraíso pequeño Escondido Este es un lugar de descanso Para los lobos marinos De hecho, me están diciendo Que la diferencia Entre los lobos marinos Y las focas Es que los lobos Sí pueden arrastrarse Con las manos Y subir, escalar Pero las focas no Solo se arrastran así Y acá tienen muchos pececitos Ahí nadando No sé si alcancen a ver Hay un pez colorido También estos que son Bien larguitos y delgaditos Vamos a snorkear por acá Wow, no puedo creer Que vamos a estar nadando Con ellos aquí, eh Vean eso Wow A ver si hay alguno Que quiera nadar con nosotros Vamos Oigan, esa fue la vez Que más me ha gustado Hacer snorkeling En toda mi vida Estuvo padrísimo ¿No? Como los lobos nadaban Por ahí Alrededor de nosotros Y todos los bancos de peces Así de Ajá De hecho aquí se ven todavía Sí, sí, sí Ahí está ¿Qué te pareció? Está padrísimo Increíble Wow ¿Dónde estamos? A ver Ah, ¿cómo te llamas amigo? Miguel Miguel, sí Miguel, por pura casualidad Ve nuestros videos Oye, ¿cómo pueden las personas Venir acá a hacer esto? Estamos en San Rafaelito En la pequeña colonia De lodos marinos Aquí nos pueden encontrar En La Paz Sí, muy muy padre 100% recomendado Y miren Este es el punto Más, más, más turístico De toda La Paz Ahí estamos Bueno, ahorita nos vamos a acercar A lo que se le conoce Como el hongo Pero miren Todas estas playas Que ven allá Se llama Playa Balandra Dicen que cuando llegaron los españoles Llegaron en unas lanchitas Que se reman Y a eso se le llamaban Balandras Entonces, pues por eso Se le nombra así De hecho Se puede caminar De una playa a la otra Aunque esté hundido En el mar Aquí un poquito Porque el agua Solo llega como que Hasta acá, ¿no? Más o menos Pero miren Qué bonito Acá se ve La sombra del barco Acá en la arena blanca Está muy muy padre Ese es el hongo Miren Está padrísimo Algo que se formó Por la naturaleza Así naturalmente Pero miren Una vez se cayó Y lo restauraron Pero qué padre, ¿no? O sea Increíble el lugar ¿Qué tal está el agua? ¿Está rica? ¿Sí? Ah, riquísima Perfecto Wow Está padrísimo este lugar Vean esto Increíble, increíble Wow Oigan, miren Está padrísimo A ver, Cheche Métete Esto está increíble Todo esto Es como si fuera una alberca O sea Podemos caminar Desde esta playa Hasta la otra por acá ¿No? Está increíble Oigan, pues bueno Yo no puedo pensar En ningún otro lugar En donde pueda terminar el video La verdad Hoy estuvo padrísimo Mucho, mucho, mucho mejor De lo que habíamos pensado Sí La verdad Empezamos el día genial O sea, no sé Empezamos muy temprano Nos encantó ¿Cuál fue su parte favorita De este? Ay, no sé si esta o los lobos Yo definitivamente los lobos Yo creo que también Pero esto es una alberca gigantesca O sea, estamos pasándola genial Creo que esta es una de las playas favoritas De México Para mí Una de las mías también Definitivamente, sí Bueno, acá lo vamos a terminar Recuerden que Kenro y Cheche Tienen sus canales de YouTube Acá les dejo en la descripción En el próximo video Nos estaremos viendo En un pueblo mágico Que se llama Loreto Que hasta las personas De acá de La Paz Dicen Loreto Ah, qué bonito Va a estar buena Entonces, cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Despídense, señoras! ¡Suscríbete, señoras! ¡Adiós! 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 ¡Bye! Coreano Vlogs